Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Los términos del contrato de Can Yaman impidieron su amor con Demet Ozdemir. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Si bien Can Yaman, uno de los actores más importantes de Turquía y del mundo, suma uno nuevo a sus éxitos profesionales, también está en la agenda con su vida amorosa. Mientras continúa en Italia el rodaje de la serie de televisión El Turco, el último proyecto del guapo actor, el mundo de las revistas se sacude con interesantes novedades sobre la vida privada de Can Yaman. La base de fans de Can Yaman generalmente está formada por chicas jóvenes, y ha estado haciendo grandes esfuerzos durante años para ganarse los corazones de estas fans. Sin embargo, recientemente, las noticias sobre la vida amorosa del actor parecen haber creado preocupaciones sobre el futuro de la audiencia de la serie. En particular, la noticia de que Can Yaman estaba enamorado de Demet Ozdemir despertó un gran interés en la prensa sensacionalista. Las exitosas colaboraciones del dúo y su cálida química en la serie de televisión Erkenziku reforzaron aún más estas afirmaciones. Sin embargo, si hay amor de por medio, el tono del asunto puede cambiar y esto puede afectar negativamente a la audiencia de la serie. En este punto también intervinieron los productores de Can Yaman. Los productores, que querían continuar con el éxito de la serie, advirtieron al actor que mantuviera su vida amorosa en secreto. De lo contrario, les preocupa que la serie pierda audiencia. Can y Demet parecen haber tenido en cuenta esta advertencia. Parece que el dúo seguirá viviendo su amor en secreto por un tiempo. Esto ha emocionado a sus fans, pero también ha llamado la atención de los medios. He llegado al final de mi noticia. Adiós.